El presidente electo Donald Trump puso en duda que Rusia estuviera detrás de la operación de hackeo llevada a cabo contra el Partido Demócrata en el proceso electoral, tal como aseguran los servicios de inteligencia de Estados Unidos. En dos mensajes enviados la noche del martes y la mañana del miércoles, mediante su cuenta de mensajes de Twitter, Trump se alineó con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, en cuestionar la noción de que Rusia robó y difundió información del Partido Demócrata. Julian Assange dijo que un niño de 14 años de edad puede haber hackeado a John Podesta. ¿Por qué la Convención Nacional Demócrata fueron tan descuidados? También dijo que los rusos no le dieron información, afirmó Trump, en un mensaje difundido esta mañana. El presidente electo hace referencia al operador del Partido Demócrata, cuyos correos electrónicos fueron difundidos en la plataforma Wikileaks, con la supuesta intención de descarrilar la candidatura de Hillary Clinton. Assange rechazó esta semana que Rusia le hubiera proporcionado la información difundida por Wikileaks. Trump subrayó en otro mensaje difundido este miércoles que Assange calificó en una entrevista difundida por Fox News a los medios de información de muy deshonestos, una opinión que él ha sostenido desde el inicio de su campaña. La noche del martes, además, Trump cuestionó que los servicios de inteligencia de Estados Unidos presuntamente hubieran pospuesto hasta el viernes la reunión que él mismo había anunciado que tenía programada esta semana. El presidente electo también escribió, entre comillas, la palabra inteligencia cuando se refirió a estos servicios del gobierno de Estados Unidos y hackeo ruso como si los pusiera en duda. La sesión informativa de inteligencia en el llamado hackeo ruso fue pospuesta hasta el viernes quizá para darles más tiempo de construir un caso muy extraño, consideró. Notimex.